Buenos días, un gusto estar con ustedes ya en el día 10 de mayo de 2018. Comenzamos enviando un fuerte abrazo a todas las madres de El Salvador y estamos listos para informarles en ese día que es Día de Azueto para muchos empleados del sector público y del sector privado. Buenos días. Muy buenos días, seguramente desde la comodidad de su casa estarán sintonizando Noticiero Hechos. Gracias por la preferencia. Un saludo muy especial también para quienes desde ya están con nosotros a través de Facebook, otra de las formas en las que usted puede estar pendiente de lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muchas gracias a las personas que también nos sintonizan desde el extranjero y están conectados con nosotros a través de cualquiera de las señales o también a través de Radio Sonora en el 104.5 FM. Buenos días. Buenos días, Manuel, Célida, Carlos, amigos televidentes. Un saludo también muy fraterno para todas aquellas madres que a pesar de que estamos en fecha de azueto también están trabajando, que son emprendedoras y que sacan a su familia adelante. Así que bueno, hemos preparado una cantidad importante de noticias para todos ustedes, lo más importante que sucede a nivel nacional e internacional. Y por supuesto vamos a dedicar un espacio también para honrar a las madres en su día, pues madres que son muchas veces ejemplo y que son líderes de su familia también. Cabeza de oro. Buenos días. Buenos días, Manuel, Célida, Lorena, un gusto. Les contamos rápidamente, otra mujer se sumó a la lista de las víctimas de feminicidios. Este hecho ocurrió en Ciudad Arce. La víctima era promotora de salud y fue asesinada mientras hacía su trabajo. Bueno, y en este Día de las Madres conocerá a una mujer que se dedica a una profesión particular. Ella es electricista. Y también luego de horas de deliberación y votación, el Consejo Nacional de la Judicatura seleccionó a los 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Durante una reunión con el Banco Norteamericano de Desarrollo, el vicepresidente de la República pidió a los diputados la aprobación de un millonario préstamo. Ya le contamos con qué objetivo. Además, ha amanecido lloviendo, mucha lluvia también este 10 de mayo. Ya llovió. Tremendo, ya llovió. Ya la pregunta, la respuesta será ya llovió, pero ya amaneció con mucha lluvia. Precaución para quienes van a salir. Exactamente. Hemos tenido lluvia en buena parte de la región central del país, en la zona norte también. Pero le vamos a contar qué dicen los expertos y qué dice Carlos Artiga con ese pronóstico que nos da todos los días. ¿No es así, Carlos? Seguro. Cuando entramos a la sección del clima, vamos a revisar si esta situación se va a prolongar a lo largo del día o fue la cola nada más de lo que nos dejó la noche de ayer, que por cierto, al mediodía estaba lloviendo y aquí también en el edificio Bicentenario. ¿Vieron sus carros mojados cuando salieron? Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, esto es parte de lo que le vamos a estar detallando en este día. Realmente hay mucha información, como decía Lorena Mejíbar, hay mucha, pero mucha información que está surgiendo tanto a nivel local como a nivel internacional. Vamos a iniciar presentándole el caso de una joven mujer que al graduarse de bachiller se encontró en una encrucijada que la llevó a la frustración y después logró el camino de la superación. Conocamos su historia. Ella es Nubia Bautista. Se graduó de bachiller en el año 2002 con sueños de superarse. Pero sus padres no podían pagar su preparación académica y pasa por un momento de frustración. Me vine abajo, mis emociones, me sentía frustrada, no sabía qué hacer, cómo ayudar a mis padres. Entonces me encontré en una situación bien difícil porque nadie me podía ayudar. Pero no se quedó de brazos cruzados. Buscó aplicar a cursos de formación gratuitos apoyados por INSAFOR. Decidió ser electricista, seguir el trabajo de su padre. Yo acepté el reto. Fue difícil porque todos me decían, mira, es una carrera solamente para hombres, vos sos mujer, qué vas a ir a hacer. Y la verdad que para uno de mujer estudiar una carrera no tradicional es bastante difícil. A pesar de escoger un oficio no tradicional para la mujer, decidió ir contracorriendo. Logró ser contratada en una empresa y hasta ser responsable de proyectos. La empresa donde estaba realizando las prácticas, al ver mi desempeño, decidí contratarme ya como personal de la empresa, con todas las prestaciones de la ley. Decidí contratarme y me quedo yo como electricista, como auxiliar del electricista. De ahí fui escalando electricista, de ahí fui encargada de proyectos. Ya tenía gente yo a cargo, al cual le daba los órdenes. Yo llevaba los proyectos, así entrega y todo. Los más titulares podemos salir con un calibre mayor, con un número 8. Ahora no solo es profesional. Instructora de la Fundación Salvadoreña para la promoción social y desarrollo económico. Nunca pierdo la calidad de tiempo que yo le brindo a mi familia. Cuando estoy en mi casa yo me olvido del trabajo, del estudio y me dedico a mi familia, que es lo que importa, que es por lo que yo me sigo superando y quiero seguir escalando más para darle a mis hijos una mejor calidad de vida. Nubia, una mujer, una profesional, una madre que ha logrado conectarse con la superación. Con imágenes de Ever Avant, Luis Alberto López, Noticiero Echa. Bueno, eso es parte de lo que tenemos para unirnos a la celebración del Día de las Madres en este 10 de mayo. Desde allá, como les decíamos, les enviamos un abrazo fuerte a todas las madres del Salvador. Así es, y bueno, más adelante vamos a estar hablando un poco más sobre esta temática. Queremos agasajarlas, queremos consentirlas y de eso se trata. Hoy es un día de azueto preparado precisamente para eso. Sabemos que muchas estarán descansando y desde la comodidad de su hogar ahora pueden informarse con nosotros y muchas también estarán trabajando en los diferentes mercados. Hay mucha actividad este día y hay lugares donde también amanecen en plenas actividades. Así que un saludo muy especial para todas esas mamás, también trabajadoras, que este día están pendientes de noticiero hechos. Vamos a enlazarnos con uno de nuestros equipos, Julio Guevara. Ya está también haciendo sus recorridos en diferentes puntos. Nos estará informando, nos reportaba más temprano un accidente de tránsito. Julio, coméntanos qué ocurrió. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la carretera Panamericana, cerca de la Ceiba de Guadalupe, donde esta madrugada se rehiscó un accidente de tránsito. ¿Saben por qué? Porque ha amanecido lloviendo, las carreteras están lisas y eso ocasionó un accidente vehicular que ustedes observarán en este momento. Afortunadamente no pasó a más la situación. Este vehículo que ustedes tienen en pantalla se deslizó por lo mojado de la carretera. Vean ustedes cómo ha amanecido. Unas señoritas que viajaban rumbo a la zona oriente de San Salvador perdieron el control. Afortunadamente la situación no pasó a más. Por el momento se encuentran acá en la zona miembros del cuerpo de agentes municipales de Antiguo Cuscatlán verificando la escena. Lo repito, no hay personas lesionadas. Solamente el susto que se llevaron aproximadamente, bueno, cinco señoritas exactamente, que viajaban en este vehículo particular. Ya han venido los padres de familia a verificar la situación. Solamente lo que ocurrió, les repito, fue por lo liso de la carretera. Así que a manejar con precaución porque en realidad ha amanecido así en forma atemporalada, lo voy a decir. Y las carreteras de San Salvador y de diferentes municipios han amanecido muy lisas. Así que a manejar con precaución porque podrían continuar los accidentes de tránsito como este. Afortunadamente en esta ocasión solamente se trató de un susto, pero más vale prevenir que lamentar. Exactamente, Julio, más vale prevenir que lamentar. Estamos pendientes de las precipitaciones que se presentaron a partir de las 4 de la mañana en la zona metropolitana de nuestro país. Y según la imagen de radar podemos constatar que estas nubes azules que vemos ahí en pantalla pues son las zonas o indican las zonas específicas donde aún se están registrando precipitaciones en la zona de San Salvador, también un poco en el oriente de nuestro país, por la zona de Usulután y San Miguel y hacia el occidente sobre la carretera, sobre la libertad y parte de Son Sonate. Parte también de la zona norte en los territorios de Chalatenango y en la zona norte de Santa Ana también podemos observar precipitaciones. Así que hay que tener esta información en cuenta, sobre todo a la hora de transportarnos en carreteras dentro, en el interior de nuestro país. Obviamente para poder evitar accidentes de tránsito, ya Julio bien nos estaba haciendo ese importante comentario. ¿Qué más vale prevenir que lamentar en cualquier circunstancia de lluvia? Sí, y sobre todo porque es azueto, seguramente muchas personas estarán viajando al interior del país, ya nos lo adelantaba Carlos Artiga, las precipitaciones que se tenían pronosticadas para horas de la mañana. De acuerdo, así que precaución para todos, ¿verdad? Los que van a salir, recordemos que también este 10 de mayo, lejos de las risas, la alegría y demás que transmitimos o procuramos transmitir nosotros aquí en televisión, es un día de recuerdo y nostalgia para todos aquellos que ya no tienen a sus mamás con ustedes, y bueno, servirá también para recordarles, para visitar Campos Santos y demás a tomar las precauciones del caso. Compañeros. Exactamente, hay mucha información que decíamos está surgiendo, datos que están en desarrollo en este momento, de verdad les decíamos hay mucha información que surge tanto en el campo local como a nivel internacional. Esto es parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas, información que en este momento nos dicen que se estamos transmitiendo en vivo, y Gerardo Borja está ahí. Gerardo, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí donde te encuentras? Gracias, Manuel, muy buenos días, queridos compañeros. Pues les comento que nos encontramos precisamente en la comunidad el granjero número uno, calle principal, esto en San Salvador, cerca del barrio Lourdes, donde hay una escena de homicidio en horas de la madrugada, según parte de la información que hemos logrado recabar en este momento, fue como eso de las tres y media, que se escucharon unos impactos de bala, en este momento se encuentra medicina legal, inspecciones oculares, procesando parte de la escena. Nos vamos a acercar un poco porque la escena está bastante comprometida, entonces, ¿para qué cubrir un poco la integridad de las personas que se encuentran tanto en inspecciones oculares como medicina legal, porque no andan el rostro cubierto? Pero esto es parte de lo que se muestra en este momento, en este lugar de la comunidad el granjero, como le dijimos, esto en San Salvador, Manuel. Exactamente, Gerardo, ahí en la comunidad el granjero estaba recortando desde muy temprano la muerte de una persona que se dedicaba a hacer o a vender pan, decía que desde una panadería que está ahí en ese sector, la persona que estaría muerta, según los datos preliminares que hemos conocido, pero seguramente tú tendrás una versión en el transcurso de esta mañana más clara de lo que ha pasado ahí. Precisamente, Manuel, eso es lo que vamos a tratar, la manera de poder hablar ya sea con el fiscal o con una de las personas encargadas de medicina legal para poder corroborar esta información y poderla transmitir a ustedes y para que también le pueda llegar a todas las personas que están pendientes de noticieros hechos. Lamentablemente, bueno, ahorita nos vamos a acercar un poquito más. Pueden ver ya el cuerpo ya está siendo colocado en una bolsa por parte de medicina legal. Se encuentran también elementos de la División de la Policía Nacional Civil en este lugar, parte de lo que se está generando en este momento en la comunidad El Granjero. Vamos a caminar un poco para que ustedes vean parte de todos los elementos que se encuentran para dar seguridad, ya que este es un lugar bastante conflictivo. Entonces, debido a la zona, esto podría provocar algún otro incidente, por eso se mantienen acá los elementos policiales también de momento. Gracias, Gerardo. Estaremos pendientes de la información que pueda surgir de esta situación de violencia que ha ocurrido ahí en la comunidad El Granjero. Desde muy temprano se estaba reportando este asesinato y decíamos que esto ocurrió frente a una panadería que funciona ahí en El Granjero. Estaríamos esperando datos que confirmen la relación de esta persona con este negocio o si solo se trata de un hecho circunstancial que ocurrió frente a la panadería. Correcto, Manuel. Vamos a tratar la manera, como lo mencionamos, pues información en desarrollo para poder seguir recabando cualquier otra información que se genere. Vamos a tratar, pues si podemos hablar con una de las personas encargadas en este momento, bueno, nos vamos a acerquear un poco a ver qué parte de información nos puede dar acá. Gracias, Gerardo. Estaremos pendientes. Gracias, Gerardo. Estaremos pendientes. Bueno, en lo que Gerardo termina de conocer las reacciones, poco a poco iremos conociendo los detalles de qué es lo que ocurrió en este lugar. Debemos comentar que lamentablemente la cifra de homicidios se ha disparado en varios municipios del área metropolitana de San Salvador. En el primer trimestre de este año, el número uno de los lugares donde se reportan homicidios es mexicanos y la Fiscalía presentó su postura al respecto. Veamos a continuación el reporte. Los municipios de Mexicanos, Cuscatanzingo y Ayutuxtepeque están bajo la lupa de las autoridades. La violencia se ha desbordado, según lo reconoció el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez. Mexicanos es el que mayor repunte muestra según las estadísticas. Son 40 homicidios en los primeros tres meses del año 2018. Se ha desbordado la criminalidad, pero los ametrallamientos a mansalva se están dando. Entonces hay que abordarlo, digamos, con medidas territoriales. Mexicanos hay que abordarlo con medidas excepcionales y territoriales en este momento. La Fiscalía señala dos sectores en ese municipio como los más violentos y con presencia de estructuras criminales que están ligados a un incremento de un 43% en comparación al año anterior. El primer sector abarca la Colonia Metrópolis, Colonia Lincoln, Comunidad Nazareno y Colonia Zacamil, donde se registraron 14 homicidios en el primer trimestre del año. El segundo va desde la Comunidad San Pablo, Palmira, Sagrado Corazón, hasta la Calle Mariona, con cuatro homicidios más. La población es consciente de esta situación. Es malo, porque no tienen seguridad. Hasta uno que anda caminando va a peligro de cualquier. No podría decir yo o achacarle a la autoridad, el responsable. Son muchos factores. El nivel de pobreza, la cantidad de personas que vivimos. La lista de municipios con incremento de violencia que deben ser intervenidos por las autoridades, según la Fiscalía, la integran San Juanopico, San Salvador, Santa Tecla, Aguilares, Quesaltepeque, Apopa, Ciudad Delgado, San Martín, Sollapango, Ilopango y Zaragoza. Con imágenes de Enrique López y Everávalos. Néstor Hernández, Noticiero Hecho. Cinco de la mañana con 49 minutos. A esta hora también estamos pendientes de enlazarnos con otro de nuestros equipos, Nuestra compañera Marcela Rivera también tiene más información en relación al tema de la violencia. Marcela, te escuchamos. Adelante. Muy buenos días, compañeros. Y nuevamente iniciamos este día reportando hechos bastante lamentables. En horas de la madrugada, la Policía Nacional Civil dio aviso de un homicidio ocurrido en la segunda avenida sur, específicamente en la zona del trovador. Ahí se encontraba un grupo de personas departiendo en la acera de una tienda cuando un vehículo que transitaba por la zona les pasó disparando. Y como resultado de este ataque, se dejó a una persona fallecida y a una más lesionada. La policía pudo identificar a las víctimas y en el caso de la persona fallecida es Alejandro Ernesto Ruano Castro, de 56 años, y la persona lesionada, Miguel Alfonso Juárez Iglesias, de 38 años. Estas personas quienes fueron atacadas y por el momento no se ha determinado cuál ha sido el móvil de este nuevo hecho de violencia que se ha registrado en las inmediaciones de la plaza El Trovador. Serán las investigaciones que lo determinen. Esto es parte de los hechos que han ocurrido también durante la madrugada, Marcela. La violencia se ha manifestado en diferentes puntos del territorio nacional y esta zona de la plaza El Trovador también estaba, digamos, entre los lugares señalados como de mucho peligro por las situaciones que hayan ocurrido, ya sea cerca o dentro de la misma plaza, Marcela. Sí, así es. Y fíjate que también informaba la Policía Nacional Civil que precisamente en las inmediaciones de la plaza El Trovador hay bastantes tiendas y muchas de ellas venden, comercializan bebidas embriagantes y también que han sido reportados varios hechos de violencia. Esperemos que esa situación no se salga de control y puedan disminuirse en lo que falta en el 2018. Bueno, muchas gracias, Marcela, por la información. Nos estaremos enlazando más adelante. Y bueno, aquí lamentablemente vamos a seguir hablando de hechos de violencia que son los últimos que se han reportado en la libertad. Fue asesinada una promotora de salud, una mujer más, que se suma a la lista de feminicidios de este 2018. El hecho ha conmocionado a quienes la conocían. Es el llanto y resignación de quienes conocieron a Lidia de Jesús Bojorge de 38 años, una promotora de salud asesinada mientras trabajaba en el casterío El Cafetalito del Cantón Santa Rosa, de Ciudad Arce, en La Libertad. Lidia residía en la zona, regresaba de visitar una escuela cuando sujetos desconocidos la atacaron con arma de fuego. El móvil del crimen se desconoce. Tampoco se sabe si había sido amenazada o si su muerte está relacionada con el trabajo que desempeñaba en la comunidad. Y colaboraba mucho aquí con las ADESCOS y con las cooperativas de agua. Y desconocemos, no hay denuncias que ella haya interpuesto o algo que pudiera llevarle a cometer este hecho y contra de la señora. El asesinato de la promotora de salud ha causado sorpresa en los habitantes de Santa Rosa, ya que tenía 20 años de trabajar en la zona. Era conocida por todos y además muy querida, aseguran. Pero todo lo sorprende por eso, porque aquí ella, todo el mundo la quería, pues. Sí, en el aspecto de que ella hay tantos tiempos de trabajar acá como promotora de salud. La víctima era madre de una niña de 5 años y de un adolescente de 17 años. Desde muy joven dedicó su vida al servicio de la comunidad. Era una de las tres promotoras de la unidad de salud de la zona. La Policía Nacional Civil investiga su asesinato. Después de un operativo, las autoridades reportaron la captura de un sospechoso de su muerte. Con imágenes de Erick Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. Tenemos más información relacionada con este tipo de casos. El Fiscal General de la República afirma que la mayoría de víctimas de feminicidio viven con su agresor y son las que mantienen el hogar. Se refirió en particular al caso de Graciela Ramírez, una joven que estaba a solo semanas para contraer matrimonio. Sean trasladados al penal de Zacatecoluca a Zacatrás. Porque así como son tan machos para matar mujeres, también tienen que ser machos para enfrentar las restricciones de ese penal. Así reaccionó el Fiscal Douglas Meléndez al brindar detalles de la detención de José Héctor Otero, supuesto asesino de Graciela Ramírez, el pasado 13 de febrero en Mexicanos. También fue detenido como cómplice Ángel de Jesús Enríquez. Hemos encontrado que la víctima recibió 56 lesiones con arma constante. Regresa donde estaba el cadáver y ya regresa con una sábana, pero también regresa con el sujeto Ángel de Jesús Enríquez, que según la información que tenemos es un hermanastro de crianza. De acuerdo a las autoridades, Graciela Ramírez de forma recurrente era víctima de violencia y el supuesto agresor dependía económicamente de ella. Un patrón similar a otros casos como el asesinato de la periodista Carla Turcios y la doctora Rosa Bonilla en Santa Ana. Hemos encontrado que otro mantenido por la víctima le dio a muerte. Este sujeto no trabajaba, quien trabajaba prácticamente era la víctima. Pero quien era pareja de Graciela, ahora detenido bajo sospecha de haberla asesinado, rechaza los señalamientos. No sé, puede haber sido la otra pareja de ella. Por los mismos problemas con la ex pareja de ella, porque era parte del CPE de pandillas. Vecinos de la pareja afirmaron que llamaron al sistema 911 de la PNC alertando de las agresiones y nunca habría llegado el auxilio. La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si hubo negligencia policial. Hubo una salida a ubicar ese lugar, pero por lo menos al lugar del hecho no se concurrió. La Fiscalía asegura poder probar que la víctima y el acusado se encontraban en el mismo lugar el día del asesinato. Pese a que en su momento, el ahora detenido dijo que no tenía ninguna relación sentimental con Graciela Ramírez. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y el fiscal Douglas Meléndez también respondió ante los señalamientos desde diversas organizaciones por no resolver aún el caso de la desaparición de la agente Carla Ayala. Asegura que a diferencia de otros procesos, los involucrados conocen de las técnicas de investigación que realizan las autoridades. Porque aquí nos estamos enfrentando a delincuentes comunes que no están preparados para abordar y votarles su coabortada. ¿Qué ocurre en el caso de la agente Carla? Los involucrados, digamos, son policías. Pueden haber particulares también. Pero son personas o sujetos que conocen de investigación incluso, de años de estar dentro del contexto policial. Que saben cómo se maneja una investigación. Saben cómo borrar huellas. Saben cómo manejar y borrar evidencia. El caso de la agente Carla Ayala definitivamente es uno de los temas pendientes en el trabajo tanto de la Fiscalía General de la República como de la misma Policía Nacional Civil. Ya este día son 132 días desde que ella desapareció a finales de diciembre durante esta fiesta, si se puede llamar así, que ocurrió ahí o que se desarrolló en el extinto, en el ya desarticulado, grupo de reacción policial. Sí, bueno, al menos algunos de los casos más sonados en los últimos días están teniendo respuesta por parte de las autoridades. Ya conocíamos ahí algunos de los feminicidios, pero como tú decías, Manuel, son varios casos los que todavía están pendientes. Y muchos de los que ni siquiera han llegado a la palestra pública, pero que se sabe que existen y que obviamente hay familiares ahí a la espera de resultados. Sí, por supuesto. Y también queda pendiente la recreación de la escena, que a cambio de fecha. El 29 de mayo ha fijado, 29 de mayo a las 7 de la noche, esperemos que no haya partido ese día, Carlos Artiga. El 29 de mayo es el día que ha fijado el juzgado que está ventilando el caso de Carla Ayala para la reconstrucción de los hechos. En el caso de los feminicidios, también queda poner en perspectiva la respuesta que dan las instituciones a las mujeres que denuncian. Porque si bien se pide que denuncien, el fiscal decía que hubo llamadas al 911 en el caso de esta joven que fue apuñalada en Jardines de Zacamil y nunca llegó nadie a verificar. Y estábamos teniendo también documentación de otros casos donde las víctimas han llegado a tribunales a pedir que les den protección porque las están amenazando sus parejas y resulta ser de que no les atienden. Hay un caso en específico que la persona llega a un juzgado y pide ayuda y dos horas después, no le responden nada, dos horas después esta persona fue atacada y decoyada por, en este caso, quien en determinado momento fue su pareja. Es decir, la respuesta no es lo suficientemente diligente, Manuel. Cuando es necesario, quizás cuando una mujer llega a estas instancias de pedir ayuda, es porque está en los momentos más urgentes, ¿verdad? O sea, no se sabe. Sí, no es expedito porque en los tribunales llegas a poner una denuncia y te reciben, hay que levantar un acta, hay que pasarlo a firma, es una serie de procesos tan dilatados y tan a la antigua también que todavía seguimos teniendo en algunos tribunales, que eso es lo que hace que no sea una ayuda inmediata, que tú llegues, solicites ayuda y a las dos horas la tengas y ya esté alguien investigando el caso. No se puede en el Salvador eso. Sí, y lo que hace también es que desincentiva la denuncia, ¿verdad? Para las mujeres que estén atravesando por una situación difícil. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Enseguida regresamos con más. Gracias por continuar informándose con nosotros. Justo hoy, 10 de mayo, si usted aún no ha decidido qué comprarle a su mamá, le queremos contar qué es lo que han elegido algunos de los salvadoreños que se han puesto muy creativos para esta fecha. Nuestro canal aliado, CN Noticias, nos amplía. Madre, solo hay una. Por eso, muchos hijos desean mostrar su amor con un detalle este próximo 10 de mayo. Para algunos, es difícil pensar en un obsequio adecuado. No sé. ¿Te vas a dar regalo ahí? Sí, pero no sé todavía. Pero otros ya decidieron qué regalarle. Bueno, yo ya tengo ahí uno ya pensado. Tengo una lección ahí para ella. ¿Qué le quisieras decir a tu mamá? Que la quiero mucho. Dedicarle un día completo para ella. Tal vez le dedicaría una canción. Si aún está indeciso en el presente para las madrecitas, en los túmulos de la Cuarta Brigada de Infantería a la altura del Paraíso, usted puede encontrar una excelente opción para regalar este Día de las Madres. Así es. Nos estamos preparando con la Rosa un regalo perfecto para el Día de la Madre. Especialmente para ellas que nos aguantan todo lo que nosotros les hacemos. Nos aguantan enojos, cosas, ¿verdad? Entonces, qué mejor regalo que regalarles unas rosas, aunque sea ese día. Sin importar el valor del regalo que obsequie a las madres, es bueno recordarles lo importante que son en nuestras vidas. Con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias, Esmeralda, Alas. Bueno, continuamos siempre dando cobertura al tema del día, que es el Día de la Madre. Estamos conmemorando esta fecha muy importante también. Y nos enlazamos con nuestros compañeros Julio Guevara y Enrique López, que ya están dando cobertura también a esta fecha, a la actividad económica que genera alrededor del Día de la Madre. Y bueno, los dos están en lugares donde también se comercializan muchas veces los obsequios predilectos para poder agasajar a nuestras madres, que son las flores. Así que saludos a ustedes, Enrique López y Julio Guevara, que nos comenta cómo se vive el ambiente. Vamos a comenzar con Julio, adelante, te escuchamos. Así es, es un día donde se activa el comercio. Por cierto, felicidades a mi madrecita y a mi esposa y a ustedes compañeras en Noticiero Hechos y todo Canal 12. Veamos las rosas. ¿A quién no le gustan las rosas? Si hasta hombres nos gustan las rosas. A mí me gusta tenerlas ahí en la sala, decorando el hogar. Vean qué bonita. Y este es un día especial para regalar rosas. Día de la Madre. Sí, es un día comercial. Mire, el Día de la Madre siempre. Usted tiene que querer a su madrecita, darle obsequios a su madrecita. Pero lo bonito es que se activa el comercio. Vean las oportunidades que nacen para cientos de personas. Por ejemplo, estos jóvenes, vean, desde tempranito, desde horas de la madrugada, se encuentran acá sobre los héroes y la Gabriela Mistral vendiendo rosas. ¿Qué color las quiere? Hay rojitos, le tenemos anaranjadas, le tenemos de dos colores al gusto del cliente. Mire, y baratas, ¿verdad, joven? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanece acá el movimiento? Aquí ya entrando calor, ya esperando a los clientes que se hagan presentes para que le lleguen a la mamá, porque la mamá es especial, la mamá es única y no se puede quedar sin detalles. ¿Verdad que sí? Mire, esto también es una oportunidad para ustedes para hacer unos cuantos dolaritos extra. Sí, es, esto es un empleo para nosotros, cada día luchar y buscar cómo ganarlos honradamente el dinero. Perfecto, y miren qué bonito, porque aquí es trabajo en equipo. Vemos a cuatro jóvenes que están trabajando desde horas de la madrugada. Alfredo, ahí vea, también los hombres tenemos iniciativas, señores. Vean a este grupo de jóvenes aquí rebuscándose para ganar unos cuantos dólares y con mucha creatividad. Vamos a ver acá cómo envuelven, voy a decir así, las rosas. ¿Qué tal, joven? Cuénteme, ¿cuál es el proceso? Lo vamos a enfocar ahí. Pues el proceso es adornar lo más que se pueda la rosa para que se mire bonita y que a las madrecitas pues les gusta, ¿verdad? Y que se sientan queridas, que se sientan lo más, lo que de veramente ellas lo valen. Mire, y si no tenemos dinero, aquí podemos pasar y de forma barata podemos comprar rositas. Sí, claro, de la forma más barata pues tenemos rositas desde un dólar y la docena pues la tenemos en diez dólares y le podemos vender la media docena que también cuesta cinco dólares. Perfecto, muchas gracias y son rosas chapinas. Si usted se está preguntando, vienen desde Guatemala, así que son buenas, le van a durar varios días. Póngalas en agüita y mire, van a embellecer más a su madrecita linda y apoyemos a esta juventud que está haciendo unos cuantos dólares extras en este día especial. En realidad vea que rosas más bonitas, insisto, blancas, rojas, anaranjadas y de doble color. Por ejemplo, este amarillita con rosadito, así está el ambiente en este momento. Así es, Julio, muchísimas gracias por comentarnos y mostrarnos esa actividad económica que se desarrolla justo en el Boulevard de los Héroes. Sucede muy bien para personas que de pronto no tienen mucho tiempo, tienen que trabajar en esta fecha y también no quieren dejar sin su obsequio a su mamá. Así es, esta es una opción, Lorena, y mire, está al paso. Aquí no puede perder tiempo usted porque los jóvenes ya tienen todo preparado. Imagínese, rosas de dólar. A veces no tenemos dinero por la fecha en la que nos encontramos, pero mire, unos dos dolaritos para mamá es poquito, hombre, mamá se merece mucho más. Y estas rosas hermosas se llevarán. Así es, muchas gracias, Julio. También llegó el momento de conectarnos con nuestro compañero Enrique López. Te saludamos, Enrique, y que nos cuentes un poco sobre el ambiente que se vive en el lugar donde tú te encuentras. Buenos días, compañeros. Quiero aprovechar esta ocasión también para felicitar a todas las madres que son fieles televidentes de Noticiero Hechos, también a todas las madres de Red Salvadoreña de Medios, y en especial a mi mamá que también mira el noticiero todos los días. Desde aquí mamá te envío un beso y gracias por todo lo que has hecho por mí durante casi 30 años. Ahora, compañeros, les comento, me encuentro en el barrio San Miguelito y este es uno de los lugares predilectos de muchos salvadoreños para poder buscar este detalle especial para regalar en este Día de las Madres. Les voy a mostrar en estos momentos las imágenes de los diferentes arreglos que hay. Hay arreglos naturales, hay arreglos artificiales, y sobre todo cada uno de estos arreglos se acomodan al presupuesto de los salvadoreños o de las personas que vienen a buscar estos bonitos detalles. Desde muy temprano, nuestro compañero José Delgado vino a este lugar para poder observar cuál era el ambiente. Y en estos momentos vamos a escuchar parte de lo que nos decía uno de los encargados de una de estas ventas de flores. Escuchemos a continuación. Siento que es un día muy especial y todos queremos llevarle algo siempre a la madre. Y la verdad la gente se aboca este día a buscar un detalle bonito que queden agradadas las madres. Normalmente la flor natural es un detalle muy bonito y a veces hay gente que prefiere algo más duradero que la flor artificial y como de ambas tenemos cualquier detalle que necesiten pueden visitar la floristería de Carol y todo está muy bien. La verdad tenemos precios accesibles, tenemos detalles de 7 dólares, tenemos arreglos ya más grandecitos de 22, tenemos también arreglos un poco más grandes de a 40, de a 45 dólares, lo que el gusto del cliente necesite la verdad. Compañeros, señores, podemos ver que desde muy temprano ya las personas han venido a este lugar para buscar ese arreglo. Ya escuchamos la diversidad de los precios y sobre todo algo muy interesante que en este sector usted puede formar el arreglo floral, ya sea con las rosas o flores naturales y artificiales y también incluirle hasta globos, poder incluirle alguna tacita con chocolate. Es decir que usted toma la libertad para poder elaborar este arreglo floral. Vamos a hablar con uno también de los encargados para que nos pueda comentar cuál ha sido el ambiente que existe en estos momentos, también pues cuántos salvadoreños se han acercado para poder adquirir estos lindos detalles en el Día de la Madre. Aquí la verdad es que lo que es de las dos de la mañana de en delante ha estado la mayoría de personas comprando las rosas naturales, ya sea así individuales o en arreglos. ¿Cuál es el precio que se maneja en los distintos? La docena está a 15, hay arreglitos de 6 dólares que se pueden poner hasta los 5 dólares, igual los corazones, arreglos grandes de 22 dólares también, no sé, hay variedad ahorita. ¿Qué otros accesorios también se les pueden incluir a estos arreglos? Para mostrar a las madrecitas son lo que son tacitas, adornitos pequeños, un arroz individual también, no sé qué más le podrían agregar los compañeros para darle a las madres. Muy bien, bueno, esta es la parte de las declaraciones y como podemos ver, una variedad increíble de arreglos y ya también como lo mencionaba nuestro compañero Julio Guevara, la diversidad de colores, los distintos tipos de arreglos florales que la verdad están muy bonitos y a todas las madres pues les puede gustar este tipo de detalles. Compañeros, con estas imágenes yo regreso con ustedes. Sin duda alguna, muchísimas madres estarán muy agasajadas, muy felices de recibir un detalle tan colorido como este en esta fecha y bueno, estábamos escuchando que desde un dólar una rosa pues usted ya puede sorprender con un pequeño detalle. Muchísimas gracias a Julio y Enrique que nos estaban compartiendo esta información del ambiente, de cómo se comercializa y se dinamiza también la economía en esta fecha. Se venden más rosas que en el día de San Valentín, estaba leyendo un estudio que decía datos como ese, que en el día de las madres se venden más rosas que en el día de los enamorados y es normal creo yo que hay digamos más devoción por entregar regalos a las madres y a las novias. Y se entrega con más cariño y muchísimo más amor seguramente. Es que mamá es para toda la vida. Sí, definitivamente, aunque es un día de mayo cargado de contrastes por las situaciones que ya señalaba Carlos, porque mientras por un lado se celebra, por el otro hay muchas cosas que lamentar, como las mujeres que han muerto en estos últimos días. Y que son muchas, eran madres. Eran madres y es un día triste para sus familiares, para sus hijos o para jóvenes que no saben dónde está su mamá en esta fecha. Así es, pero bueno, de esto se trata de dar cobertura a las dos perspectivas de esta celebración donde, pues sí, algunas personas están, como usted dice, muy felices, pero en contraste hay otros que lamentan esta situación. Claro, pero también esta es una fecha que se celebra en diferentes instituciones. Queremos contarle que, por ejemplo, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral festejó el Día de las Madres en el Centro de Atención a Anciano Sara Saldívar. A continuación puede usted ver los detalles. Lejos de sus hijos, las abuelitas del asilo Sara Saldívar celebraron el Día de las Madres. Canto, poesía, comida y baile fueron los componentes principales del festejo. Los hombres de la tercera edad también disfrutaron del evento en el Día de la Madre. Cada año las autoridades del Centro de Atención preparan la celebración en la cual los adultos mayores disfrutan de un día diferente. Como hijos debemos de reconocer cada esfuerzo que ha dado la madre en su paso de la vida. Así que nosotros como Instituto Salvadoreño y como gobierno estamos haciendo ese reconocimiento público para todas nuestras usuarias de este centro, que Dios las bendiga. El Centro de Atención de Adultos Mayores busca proteger la integridad de las personas de la tercera edad y reforzar sus capacidades. Ese tipo de actividades es parte de dicho objetivo. Con imágenes de Gerardo Borja, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. Vamos a continuar con más información para celebrar a las madres que se dedican cada día a limpiar las calles de San Salvador. La Alcaldía Municipal les preparó una jornada de fiesta. En el siguiente informe vamos a conocer los detalles. La Alcaldía Municipal de San Salvador, liderada por Ernesto Meison, desarrolló un convivio con más de 300 mujeres de la unidad de desechos sólidos para celebrar el Día de la Madre. En este mes del Día de la Madre, pues estamos haciendo varias celebraciones de este tipo y es una oportunidad para poder honrar, agradecer el trabajo que hacen todas estas madres, no solo en su labor para la capital y la gente del municipio, sino también en sus hogares como madres, como base de la familia y pues poder tener un espacio para poder compartir con ellas. Son las mujeres que día con día se dedican a barrer las calles para dejar limpia la capital. Sí, también son madres de familia, quienes degustaron de un almuerzo, dinámicas y regalos como parte de la celebración. Bueno, primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque los jefes superiores nos toman en cuenta para este día, ¿verdad? Y estamos pasándola muy bien. Ahorita es el Día de la Madre, celebración de nuestro día, ¿verdad? Sí, yo siento que está bonito y gracias a Dios a nuestro alcalde que está ahorita. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. ¿Y con este trabajo usted lo saca adelante a cada uno? Gracias a Dios, sí. Con mi trabajo he seguido adelante con mis hijos. ¿Cuánto tiempo trabajando en la alcaldía? Diecisiete. Fue un día diferente de trabajo para estas mujeres, en el que fueron agasajadas con la intención de hacerles un homenaje por su labor como madres y como empleadas de la comuna de San Salvador. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bien, hay que ver las dos caras de la moneda, ¿verdad? También lo hablábamos del otro lado, no es del todo felicidad, no es todo alegría este día, puesto que una parte de salvadoreños, solo les queda recordar, y yo diría una gran parte de salvadoreños, porque no sé si la mayoría ya no tengan a su mamá, al ser que les dio la vida y colocar flores en el lugar donde descansan sus restros y de esa forma honrarlas, recordarlas, mantener su recuerdo vivo siempre. En San Francisco Botera ya han comenzado a llegar también personas que recuerdan a sus madres y en varios otros parques santos también, donde habrá visitas de estas personas que lamentablemente ya no tienen a ese ser querido a su lado. Como una persona humilde, trabajadora y que con esfuerzo nos preciaba a los siete hijos. Era bien atenta, que nos cuidaba, trabajaba para nosotros. Cuando ella murió tenía 20 años y siento yo que en ningún momento le falla a ella. Y por su parte, el director de la Policía Nacional Civil compartió un momento con las madres de los agentes fallecidos, brindándoles un mensaje de aliento y a la vez su agradecimiento por formar a los ciudadanos que perdieron ejerciendo su labor. Las madres también agradecieron esta iniciativa de parte de la Corporación Policial. Nadie nos obligó a estar aquí, pero sí nuestra conciencia nos llamó a hacer lo correcto. Y una de las muchas formas en este país de hacer lo correcto es trabajar en esta institución. Aún con las consecuencias que a veces enfrentamos que no son fáciles. Y ahora queremos que usted conozca a Pedrito, una persona no vidente que a pesar de sus limitaciones aprendió a tocar un instrumento musical. Las condiciones son bastante precarias en esta familia. Nuestro canal aliado CN Noticias nos presenta la historia. Con un buen sentido del humor le hace frente a la vida. Nunca ha visto la luz del día, pero se imagina lo que sucede a su alrededor por medio de lo que escucha. Ajá, yo me imagino que va, que es de Dilla. Por lo menos ahora yo me siento que es de Dilla, que estamos de Dilla ya. Porque como Dilla cambia ya. Y la noche tiene otro cambio también. ¿Qué siente? Esa misma imaginación lo hizo fanático a la música y le pidió a unos amigos que le enseñaran a tocar la guitarra, lo que ahora se ha convertido en su compañía inseparable. Pues mire que había unos amigos que me enseñaban a tocar, va. Por lo menos uno se llamaba Pantaleón. Él me enseñaba a tocar. Pero también cuando él me ponía los dedos bien tiesos me hacían los dedos. No podía tocar la guitarra bien. Su madre, Doña Felipa, es la encargada de cuidarlo. Con 84 años y viuda, hace 18, cada vez se le hace más difícil. Pues viven en una casa improvisada de adobe y lámina, que con la entrada del invierno se ha vuelto un peligro para ellos. Dos personas con gran corazón, que viven de la voluntad de las demás personas. Un día viene una persona con su librita de arroz. Otro día viene uno con huevo. Otro día viene otro con un puño de maíz. Y así es que se va pasando. Hay muchas necesidades, entre ellas, víveres y un nuevo techo para su vivienda. Si usted desea ayudarlos, puede contactarse al número en El Salvador, 7204-7832, y poner su granito de arena. Con imágenes de Franklin Tobar, para CN Noticias, Esmeralda Alas. Bueno, ahí estábamos escuchando también la parte de la música, que seguramente alegra los corazones de muchas madres. Y en esta oportunidad, en este caso específico, esta madre, que estaba comentando sobre el talento que tiene su hijo y cómo ellos subsisten a través de estas condiciones que son bastante difíciles. Y si usted es de los afortunados que tiene su mamá con vida, pues bueno, ahí está otra alternativa. Si a su mamá le gusta que la visiten, que la gasajen, aparte de las flores, la música es un buen regalo también. ¿A quién no le gusta que le lleven su trío o algo este día? Así que bien, con eso vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Le invitamos a que continúe con nosotros. Hola a todas las madrecitas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Así amanece esta vía de San Salvador el 10 de mayo, precisamente el Boulevard de Los Cróceres y todas las personas que vienen desde el Boulevard Monseñor Romero o desde Santa Tecla, precisamente utilizando la carretera Panamericana. Este tráfico solo se puede ver acá en El Salvador, por lo menos a esta hora de la mañana, los días feriados. ¿Por qué? Porque generalmente a esta hora, acá y en otras vías de San Salvador, el tráfico pues es bastante complicado, debido a que ahora ese asunto nacional, pues está más fluido acá y en otras vías que nosotros hemos transitado para llegar precisamente a este lugar donde estamos. Así que el tráfico totalmente fluido. Acá y en otras partes de San Salvador, tómero en cuenta para pasar un día con su madre y por supuesto también disfrutar con su familia. La información que nosotros le tenemos de tráfico a esta hora, compañeros. Muchas gracias, Sigmar. Y como tú bien nos estabas comentando, pues este panorama del tráfico solo se puede observar desde el Boulevard de los Próceres en la mañana de un día de azueto. Pues bien, gracias por este informe muy completo. Mucha también precaución para quienes van a transitar por esa zona, porque ha llovido en los últimos minutos y ya el piso está mojado. Así que habrá que tener mucha precaución para evitar accidentes de tránsito. Claro, y seguramente muchos estarán haciendo ya planes de sus actividades para este día. Si quieren agasajar a su mamá, pues bueno, vamos a verificar en este momento cuáles van a ser las condiciones climáticas para las próximas horas. Así que nos desplazamos hasta las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Desde ahí la información. Adelante. Buenos días. Un verdadero gusto incorporarme a esta emisión de Noticiero Hechos este día jueves. Muchos amanecimos con la sorpresa de algunas lluvias que se registraron en diferentes puntos del país. Pero si usted se pregunta, ¿continuará lloviendo en las siguientes horas o en los siguientes días? Incluso, pues precisamente para eso nos hemos trasladado hacia el centro de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nos encontramos precisamente con Saúl de la O para que nos hable un poco más acerca del tema. Saúl, estábamos viendo unas gráficas en las cuales se podría visualizar cómo se habría mantenido el clima durante las últimas horas y se podría pronosticar que continuarán estas lluvias durante los próximos días incluso. Sí, lo que pasa es que hemos estado observando una vaguada tropoférica semiestacionaria en el Caribe y parte de la humedad de ese sistema más la humedad del Océano Pacífico se ha acumulado en sectores volcánicos del territorio nacional, específicamente en la zona oriental, central y costera. En la zona norte, casi no ha llovido. Y para hoy estamos esperando el paso de una onda tropical en horas de la tarde, primeras horas de la noche con fuerte actividad eléctrica chubacosa sobre todo en sectores volcánicos y montañosos del país. Y para el fin de semana estamos esperando otra onda tropical que por el momento se encuentra cerca de Jamaica. Y va a estar interactuando con un patrón atmosférico en la atmósfera superior lo que significaría que la noche del sábado y la madrugada del domingo vamos a tener condiciones similares a las de esta de día pero un poco más intensas. Entonces, recomendaciones para las personas que ya busquen cómo protegerse de la lluvia durante los próximos días. Sí, aquellas personas que realizan actividades al aire libre o regresan tarde a sus casas pueden olvidar el paraguas o algún elemento para cubrirse. Bien, muchas gracias, Saúl. Bien, ya lo escuchó usted acá en Noticiero Hechos en los próximos días se van a estar generando algunas lluvias. Y si usted se pregunta también cómo se mantiene la situación con respecto a los últimos sismos que se estuvieron percibiendo en diferentes zonas bueno, más que todo en la zona oriental del país pues a la fecha o hasta las 4 de la mañana de este día se habían contabilizado al menos 803 sismos y de estos fueron sentidos al menos 119. Así es que para las personas que también habitan en los alrededores de esas zonas y se empiezan a percibir que cae lluvia pues tome las precauciones del caso sobre todo si son zonas de alto riesgo. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana por supuesto que nosotros le daremos continuidad a cómo se va manejando este sistema climático. Muchas gracias Antonio Valladares que nos estaba pues dando compartiendo información sobre las condiciones del clima que se esperan para estas próximas horas ya más adelante Carlos Artigas seguro nos comparte los detalles y sobre todo las temperaturas. Será un lluvioso día de la madre eso lo podemos anticipar fácil desde la madrugada. Sí, desde ya a tomarlo en cuenta y lo decíamos sobre todo para las personas que estén planificando ruta para visitar diferentes lugares este día pues hay que tomarlo en consideración. Ya está listo Manuel Burgos con su invitada para la entrevista de esta mañana así que nosotros regresamos con más información dentro de 30 minutos. A ese 10 de mayo de 2018 vamos a hablar un poco de política qué está pasando en la Asamblea Legislativa y qué está pasando también con las decisiones que se están tomando en la Junta Directiva de ese órgano de Estado pero pongamos algunos elementos en contexto. Luego de fuertes críticas la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa decidió y anunció que no utilizarán las camionetas y vehículos tipo pick-up que por tradición y por orden administrativo de ese órgano de Estado les fueron asignados. Este punto ha sido criticado en diversas ocasiones a lo largo del tiempo pero ha sido con la legislatura 2018-2021 que se comienzan a generar los cambios. Una de las preguntas que surge es ¿cuál será el destino de estos recursos? El destino de estas camionetas oportunamente ustedes lo van a saber. Estamos viendo la parte legal si es a través de bolsa si es una subasta hay elementos que estamos considerando. El presidente de la Asamblea anunció también la reducción del 50% de la dotación de combustible gastos de telefonía celular viáticos y viajes para comisiones oficiales. Además de una petición a la gerencia administrativa para que en el ejercicio fiscal 2019 presente un proyecto de presupuesto de una reducción del 5%. El nuevo presidente dice que espera a partir de este periodo reducir en un 15% los fondos con los que opera la Asamblea Legislativa. El compromiso es poderlo llevar ahora para el 19 un 5% menos y así sucesivamente 5% por los restantes. Para algunos diputados que conforman la Junta Directiva la entrega de las camionetas no es suficiente y solo representa una austeridad mediática e insiste en que además deben entregarse los vehículos doble cabina también asignados a los directivos. ¿Qué va a pasar con todos esos doble cabinas que están asignados tanto a los jefes de fracción y su jefe de fracción y también los doble cabinas que se dan a la par de esas camionetas? La propuesta mía fue que los vendiéramos todos. En los parqueos legislativos estaban estacionadas las camionetas pero una de las preguntas que surge es ¿cuál será su destino? Ya que no serán usadas por los diputados. El doctor Norman Quijano sostuvo que en los próximos días se informarán qué se hará con estos vehículos. Por el momento se entregaron al área de transporte. Estamos viendo la parte legal si es a través de la bolsa si es en una subasta hay elementos que estamos considerando por haber sido adquiridos con franquicias. De inmediato el tema saltó en redes sociales y hay quien dice que si se venden que se publiquen los compradores y participantes de la subasta para no dejar lugar a dudas. Ante la pregunta si se deben vender los pick-up asignados también a los directivos el presidente de la asamblea agrega que posiblemente pasen a las fracciones de los partidos para trabajo de campo. Con el inicio de la legislatura también se dijo que habría una revisión de contrataciones debido a que se publicó que había existido contrataciones irregulares y hasta posibles plazas fantasmas. El nuevo presidente informó que la junta directiva sin los votos del FMLN acordó dar facultades a la presidencia de la asamblea para la contratación de personal es decir quedará a su criterio. Con estos temas iniciamos la entrevista correspondiente a este jueves. Saludamos esta mañana a la diputada Jan Sirvina diputada por el FMLN estamos acostumbrados a verla como presidenta de la Defensoría del Consumidor y hoy la vamos a ver en el campo político. Jan Sirv, buenos días bienvenida a Canal 12. Muy buenos días Manuel encantada de estar con usted muchas gracias por la invitación y quisiera aprovechar a enviar un saludo muy cordial y una felicitación a las madres en este día que conmemoramos en nuestro país y en muchos países del mundo el día de la madre así que muchas felicidades madres salvadoreñas madres luchadoras que día a día hacen grandes esfuerzos para sacar adelante a su familia y que hoy sea un día en que las consientan sus seres queridos. Ahora usted es parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa una de las decisiones que ha dado muchísimo que hablar en estos últimos días es la decisión de no utilizar las camionetas y denunciar además que se va a bajar el gasto en combustible el gasto en telefonía y es lógico que los ciudadanos nos preguntemos qué es lo que está pasando en la Junta Directiva obedece a esto a la presión ciudadana que se ha ejercido desde diferentes puntos obedece a la presión de actores políticos usted que está digamos formando parte y ha tomado parte en estas decisiones ¿qué nos puede decir? Creo Manuel que es importante comentar con la ciudadanía que hay una serie de factores que creo confluyen en este tipo de medidas que estamos tomando al interior de la Junta Directiva es indudablemente una atención a muchos comentarios críticas sugerencias recomendaciones que muchos ciudadanos ciudadanas lo han venido expresando a través de diferentes medios desde que conoce las redes sociales han sido muy fuertes críticas en torno al uso y al manejo de los recursos públicos también es importante recordar que hay una apuesta también desde los diferentes partidos políticos en el caso desde el FMLN nosotros desde la plataforma misma que ofrecimos a la ciudadanía en este periodo hicimos una una oferta de plataforma basada también en ciertos principios ciertos valores que queremos que tengan vigencia plena en el ejercicio mismo de la gestión de la asamblea estos están referidos a la transparencia están referidos a la austeridad a la racionalidad en el uso de los recursos porque esta parte para nosotros es muy importante así como también el uso más eficiente de todos los recursos públicos porque al ser justamente esos recursos públicos debemos de ser sumamente responsables en su manejo ¿verdad? y debe ser con una transparencia para que la ciudadanía pueda de su propio conocimiento también hacer el seguimiento y la contraloría que sea necesaria creo que este es un factor que también cuenta hemos tenido en nuestro país y hemos venido avanzando hace esta semana Manuel hemos conmemorado los primeros siete años de la ley de acceso a la información pública que indudablemente es otro de los factores que ha contribuido a transparentar mucha información en nuestro país es así que hoy por ejemplo a través de esta ley de la cual nuestro partido fue propulsora hay diputados diputadas del FMLN que fueron los que iniciaron con este proceso como es el licenciado Gerson Martínez la licenciada Norma Guevara es decir son personas que trabajaron mucho por hacer realidad esta ley yo quiero decirle mire esa es una realidad en nuestro país hoy el acceso de la información por parte de los ciudadanos ciudadanas es un hecho y eso también tiene un efecto en el manejo en la presión que puede haber en la asamblea sobre el manejo de los recursos la dinámica hoy es conocer todos los datos de lo que pasa en las instituciones del estado pero todavía vemos un poco de resistencia entre diferentes actores que se resisten a estar siendo escrutados el caso de la asamblea escuchamos a diputados que dicen es que mire toda la carga de la crítica nos cae a nosotros es válido ese tipo de argumentos yo creo Manuel que desde el momento en que usted está en una función pública está dispuesto a que la ciudadanía de forma responsable por supuesto pueda hacer su su contraloría su escrutinio público su seguimiento a temas importantes creo que también lo que vale la pena señalar es que en esta ocasión la asamblea está dando ya algunas muestras algunas acciones que van en esa línea de dar una respuesta a la ciudadanía de responder al clamor de la ciudadanía este clamor de mayor austeridad de mayor racionalidad en el uso de los recursos y las acciones que hemos tomado en estos ocho días nueve días que tiene la asamblea ya hay una señal clara de por donde por lo menos queremos avanzar este tipo de medidas Manuel indudablemente también manda una señal a todo el ámbito público porque la asamblea no es la única que tiene o no es el único órgano que ha tenido este tipo de comentarios usted conoce también a través de los medios de comunicación que frecuentemente conocemos por ejemplo la asignación de bonos que es otro tema cuestionado por la ciudadanía en la Corte Suprema de Justicia allá también hay una serie de señalamientos y asignaciones que la población también es bastante crítica nosotros pensamos que contribuyendo con este tipo de medidas podemos avanzar a que en nuestro país tengamos estándares para todos los órganos del Estado en el manejo de los recursos públicos usted ha mencionado una palabra que para los ciudadanos es un tanto chocante la palabra bonos esta ha sido una discusión a lo largo de los últimos días por lo que ocurrió a finales de 2017 por el tema de adelantar el bono para los diputados salientes y es una situación en la que todo el mundo se pregunta ¿por qué no se legisla para borrar esta figura dentro del orden administrativo de la asamblea? el FMLN dijo nosotros no los queremos ni para diputados entrantes ni para diputados salientes pero ¿por qué no se legisla para eliminar la figura? por lo menos en el caso de los legisladores Ese es un elemento muy importante Manuel que hay que atender cuál va a ser el cambio en la práctica institucional porque hasta ahora el único partido los parlamentarios los diputados que hemos renunciado a ese a ese bono son los diputados y somos los diputados del FMLN tanto los que salieron el 30 de abril como también los que entramos el primero de mayo nosotros tenemos como partido una decisión que no vamos a optar a los bonos no vamos a tomar seguro médico privado en el caso de que exista fuimos la primera tanto la compañera diputada Cristina Cornejo como mi persona fuimos las primeras que comunicamos al público en general que esas camionetas no las íbamos a usar no íbamos a hacer uso de esos recursos y que lo estábamos remitiendo a la administración de la asamblea también tenemos una posición clara con relación al uso de otro tipo de recursos como es el tema de los teléfonos como es el tema también del uso del combustible como también tenemos acompañamos ciertamente esa decisión de tener un mayor uso racional de todos los recursos que se manejan en la asamblea ahora esta es una decisión que nosotras hemos tomado hemos dado como partido que nosotros hemos dado como partido y esperamos que también los otros partidos políticos se apeguen a esta decisión de tal manera de que podamos también generar un cambio en la práctica institucional porque hasta este momento en el tema de los bonos únicamente es un planteamiento desde los diputados diputadas del FMLN que hemos renunciado a este a este bono y eso es importante que podamos institucionalizarlo nosotros nos parece que sí pero ustedes habrán notado que otros partidos no no tomaron ninguna acción con relación a eso el tema de los vehículos como estuvo la discusión porque si bien al final todos asistieron a una conferencia de prensa donde dijeron no vamos a utilizar las camionetas pero alguien más decía dentro de la misma junta directiva que pasa con los pickups porque nos entregan todos los vehículos y al final nos libramos de la crítica que esto genera usted estuvo en la discusión de la directiva como estuvo esto debo comentarle que las camionetas es también un recurso asignado a los diputados no conozco todos los detalles de todo el tipo si ha habido antes este tipo otro tipo de recursos como estos pickups que usted me menciona nosotros en ningún momento hemos tomado ninguna llave de ningún vehículo de estos no le podría yo comentar al respecto lo que si le puedo comentar es que toda esta discusión sobre los recursos está siendo analizado y procuraremos que en esta gestión el uso de los recursos que la asamblea tiene tanto en vehículos como en otro tipo de combustible teléfonos etcétera tenga un uso racional y apropiado para la naturaleza de la función que corresponde a ese órgano del estado cuando hablamos de la palabra austeridad algunas personas analizaban el tema y decían que lo que se está haciendo con el tema del uso de los recursos como las camionetas como la reducción en el gasto de combustible como la reducción en el gasto de telefonía era un pequeño paso en esta materia y decían que falta ir al grueso porque la asamblea legislativa se le cuestiona que tenga tanto servidor público en el caso de la asamblea cuenta con más de 2.400 empleados cuando instituciones como el hospital Rosales que ha estado también en el centro de discusión en esos últimos días tiene apenas 1.600 empleados efectivamente esta es una revisión necesaria como le comento tenemos apenas 9 días de gestión hemos pedido una serie de informes en la junta directiva que nos permita conocer de primera mano cuál es el estado de toda esta situación a ver si este crecimiento de los servidores públicos en la asamblea corresponde a una razón programática a una apuesta estratégica sobre alguna propuesta proyecto alguna iniciativa que tiene a su base un planteamiento frente a la ciudadanía o cuál es la naturaleza de este crecimiento entonces esas son parte de todas las decisiones que habrá que ir analizando como bien lo señala ustedes son primeras medidas en estos primeros 8 días 9 días de funcionamiento de esta legislatura pero que creemos que puede contribuir significativamente a que en nuestro país también vayamos haciendo giros en esa materia debo comentarle que también el presupuesto de la asamblea legislativa es un poco más del 1% entonces este es del presupuesto del estado hay otros órganos que también tienen presupuestos asignados y que hay que como le mencionaba procurar avanzar en nuestro país a estándares similares para los tres órganos del estado de tal manera que podamos como país tener una acción pública una gestión pública apegada a estos principios de racionalidad austeridad transparencia y eficiencia en el uso de los recursos pero si revisamos el presupuesto de la asamblea legislativa en el año 2000 era de 15.2 millones de dólares y en 2018 estamos hablando de un presupuesto de 58 millones de dólares todo el mundo se pregunta por qué este crecimiento son más de 40 millones de dólares que ha crecido en los últimos 15 años el presupuesto de la asamblea y también cómo se ha engordado la planilla de trabajo sí, no indudablemente esos son números importantes que hay que atender en el análisis de cuáles son los próximos pasos que habrá que tomar en la asamblea legislativa en relación a toda la gestión es decir cuáles son las prioridades en las que se está invirtiendo ese tipo de recursos todo ese presupuesto Manuel e indudablemente esto continuará a lo largo de los próximos meses para que podamos contribuir con nuestros buenos esfuerzos a que este órgano del Estado adopte prácticas de gestión pública basado en los principios que les repito austeridad transparencia racionalidad en el uso de los recursos y eficiencia en el gasto vamos a hacer una pequeña pausa comerciales invitamos a que continúen con nosotros estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversando con la diputada Jan Sirvina regresamos esta mañana de 10 de mayo estamos conversando en el espacio de la entrevista de Hechos AM con la diputada por el partido FMLN Jan Sirvina estamos hablando de decisiones que se han tomado en la junta directiva de la asamblea legislativa Jan si se hizo un anuncio durante la conferencia que dio la junta directiva que se va a tratar de reducir en un 5% el presupuesto de la asamblea legislativa para los próximos años hasta llegar a un 15% se dijo como ven ustedes desde el FMLN este tipo de anuncios y la posibilidad de lograr esta meta en el plazo que se han establecido en el caso del FMLN este planteamiento va en coherencia con lo que hemos estado sosteniendo a lo largo de los últimos años sobre el uso de los recursos públicos de forma responsable y de forma eficiente fíjese de que esta decisión de aplicar justo cuando usted me decía mira el crecimiento que tuvo el presupuesto de la asamblea y es un crecimiento a lo largo de los años importante entonces este momento la primera medida es vamos a tomar acciones que inmediatamente van a tener una disminución porque al no tener la asignación de los vehículos el uso del combustible disminuye hay una estimación inicial de que solo con esa medida podría haber un ahorro de alrededor de 100 mil dólares en combustible es decir el uso también de los teléfonos es decir hay una serie de gastos de funcionamiento digámosle así que con las medidas que se están adoptando va a tener un decrecimiento va a haber una especie de ahorro ahí pero también esta otra medida de incorporar un ahorro del 5% una disminución en el presupuesto del 5% para el próximo año es una medida saludable nosotros la hemos acompañado estamos participando de esa decisión también de forma acumulada de tal manera que a lo largo de los tres años de esta gestión lleguemos a tener un presupuesto con una disminución de alrededor del 15% y que contribuyamos significativamente a la mayor eficiencia en el uso de los recursos ese es uno de los temas que estamos procurando no es el único porque indudablemente ahorita hemos concentrado este tema Manuel en medidas administrativas pero la junta directiva no solo va a ver eso estamos hablando también cuál es la agenda estratégica que va a manejar la asamblea legislativa cuáles son las prioridades en las comisiones la integración de comisiones que es un tema importantísimo para empezar a tratar todas aquellas temáticas que son del interés del pueblo porque acá estamos también no solamente atendiendo la parte meramente administrativa gerencial de la institución sino también esta proyección que debemos de tener como primer órgano del estado de dar una respuesta positiva a la demanda ciudadana en temas específicos ¿qué posición tiene el FMLN respecto a esta discusión que hubo de posibles plazas fantasmas en la asamblea legislativa y contrataciones irregulares que se dieron al final de la administración de Guillermo Gallegos como presidente? Nosotros al respecto somos cuidadosos de no hacer señalamientos que puedan no tener toda la información a tiempo no tener un fundamento en información totalmente documentada esa información nosotros todavía no la tenemos disponible no podríamos afirmar una cosa de ese tipo porque eso pasa por contar con una información a disposición de la junta directiva ese es un tema que no hemos visto en la junta directiva ese es un tema que hay que examinarlo analizarlo hay que verlo y preferimos Manuel emitir una opinión cuando hayamos tenido a la vista esa información que nos permita saber si ese ese señalamiento tiene base base objetiva o no hubo una presión para la asamblea legislativa una crítica respecto al manejo de recursos y al manejo de fondos pero también ya hay una crítica hacia otros órganos de estado como la corte suprema de justicia que percibe un 6% del presupuesto general de la nación estamos hablando de una buena cantidad de dinero comparado con el presupuesto legislativo que usted decía es un 1% de los 5 mil millones que componen el presupuesto general de la nación para cada año que cuestionan ustedes de un órgano como la asamblea como la corte en este caso que también tiene digamos una buena tajada de los recursos públicos nosotros somos respetuosos de todos los órganos del estado cada uno por eso tenemos independencia y también tenemos nuestra propia función y competencia según la constitución ahora y dicho eso es importante hace unos momentos me refería a esto Manuel de que nosotros vemos importante establecer estándares que apliquen para todos los órganos del estado de tal manera de que como país avancemos a hacer realidad ese deseo de la ciudadanía de que seamos más eficientes en el uso de los recursos pero que también seamos más apegados a la realidad nacional con el uso de los recursos en el caso de los otros de particularmente el órgano judicial es conocido por el público y eso yo creo que todos lo hemos visto en los medios de comunicación que también se ventila temas como por ejemplo lo de los bonos como también se ventila el tema de los vehículos el mismo señalamiento que tiene o ha tenido hacia la asamblea legislativa también hemos conocido a través de los medios de comunicación en nuestro caso creemos que es importante por ello establecer estándares que apliquen a los tres órganos del estado de tal manera de que podamos como país avanzar en esa materia de tal suerte que todo el servicio público pudiera tener parámetros de uso de recursos similares de tal manera de que podamos como país aprovechar mejor los recursos que tenemos dedicarlos a la atención de la demanda de la ciudadanía en los diferentes ámbitos en educación en salud en seguridad en medio ambiente es decir que logremos establecer esos parámetros para nosotros eso sería óptimo de tal manera de que corrijamos esos abusos que pueden haber en algunos en algunas instancias el presidente de la asamblea decía que no va a haber seguro médico ni para los diputados ni para los empleados considera usted que esto debería aplicarse también en el caso del órgano judicial y en el caso de las diferentes autónomas en el caso del órgano ejecutivo también habría que examinar cada situación porque entendería yo que en el órgano ejecutivo prácticamente si existe en algunas instancias la mayor parte de los ministerios no tienen seguro médico privado la mayor parte de algunas autónomas entiendo que sí que son autónomas que en general generan recursos propios y este tema hay que analizarlo pero también es una realidad en el caso del órgano judicial y en nuestro caso desde el FMLN con el tema particular en la asamblea pues nos hemos pronunciado porque los diputados diputadas del FMLN no vamos a acceder a este recurso actualmente no está vigente porque hay que recordar de que esto tampoco es que esté disponible o ha estado disponible en el último año y en el caso de que esto corresponde a una prestación laboral ahí es donde yo creo que hay que analizar cómo se va a dar tratamiento a esta prestación laboral en el caso de los trabajadores de los trabajadores en el caso de los diputados no en el caso del FMLN ha generado también controversia la decisión de contratar a exdiputados como asesores usted va a ser presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ¿qué posición tiene respecto a este punto en específico? y si usted en lo particular va a tener a exdiputados como asesores hay un acumulado importante en la gestión de diferentes temas especializados en la Asamblea Legislativa el caso de Hacienda es un tema muy especializado que requiere una serie de apoyos técnicos y de conocimiento de esta temática al respecto hay una preocupación dentro del grupo parlamentario también de asegurar una transición adecuada entre el nuevo grupo de diputados diputadas que entramos con la responsabilidad de atender temas altamente complejos y en ello se ha considerado algunos apoyos por parte de colegas que han tenido esa experiencia durante algún periodo en el caso particular del FMLN prácticamente estamos hablando de alrededor de cuatro colegas que van a dar un apoyo un soporte en áreas especializadas en la Asamblea en el caso particular me sigue apoyando me va a seguir apoyando el diputado Soazo Víctor Hugo Soazo que es diputado suplente es parte del equipo que ha estado atendiendo el tema de Hacienda y hay también algunos colegas que han estado antes asesorando esta comisión es el caso de eligencia Julián Salinas es decir hay un equipo que tiene ese soporte que requerimos y en otras áreas que también va a requerir esto indudablemente corresponde a una decisión de asegurar una continuidad en determinados temas que requieren una experticia muy importante pero en el FMLN están conscientes que esto los hace también blanco de críticas porque hay mucha gente que dicen si no le dieron los votos para que continuara en la Asamblea Legislativa es porque los ciudadanos no los querían en ese órgano de estado y porque ir en contra de lo que dice en determinado momento la opinión pública y dejar a esta gente en cargos de asesores hay en ese aspecto bueno una parte corresponde Manuel a la decisión de la ciudadanía de no contribuir con sus votos para la elección de estos compañeros ahora eso no implica que ellos no tienen una competencia en determinadas áreas que es un tema atendible desde el punto de vista de asegurar una continuidad en muchos temas que como le repito requieren una especialización y le pongo por ejemplo el tema de Hacienda Hacienda es un tema altamente complejo de hecho hay varios diputados en la comisión que vienen trabajando eso desde hace años y siguen permanentemente en esta comisión usted lo lo conoce y esa conformación va a venirse desarrollando hay otras áreas que van a requerir el tema de seguridad es uno de ellos hay también una contribución allá yo creo que en ese ámbito hay que tener en cuenta ciertamente la voluntad popular pero también hay una parte que tiene que ver con los temas que se deben asegurar en el manejo en la asamblea legislativa ahora bien un tema que ha estado en discusión también ha sido el del edificio de la asamblea legislativa que piensa usted de esto de poner en una balanza en un lado el edificio legislativo y en el otro lado el edificio del hospital Rosales que piensan ustedes como FMLN de esta discusión y este debate que se ha generado en los últimos días Manuel ese es un tema del edificio antiguo porque en ese tema indagando de parte nuestra que es lo que hay que decidir en este momento le puedo decir de que la indagación que he hecho con la gerencia de operaciones de la asamblea legislativa nos indica que eso fue votado hace poco más de dos años las decisiones fueron tomadas en la directiva anterior y entiendo que este es un proceso que tiene su ruta ya trazada y su camino andando su camino dando siguiéndolo lo que hay temas importantes y que es bueno atenderlo en este momento es el tema de la aprobación de este programa de salud integral que es el denominado préstamo para salud que tiene a su base una importante inversión para la ciudadanía esta inversión corresponde a la construcción del hospital del nuevo hospital rosales y también del nuevo hospital de la zona norte porque a veces lo reducimos este programa a que fuese la construcción del hospital rosales y en realidad es un conjunto de medidas de acciones que van encaminadas a acercar el servicio a la ciudadanía a contribuir a una mayor calidad de salud para los salvadoreños y las salvadoreñas y también atender ese déficit de que tenemos en atención en el ámbito de la salud es así que está propuesta la construcción del nuevo hospital rosales el nuevo hospital de la zona norte para el cual también ya hay el terreno incluso donado por la alcaldía de Nejapa y decirle de que este es un hospital muy necesario la densidad poblacional de la zona norte de San Salvador como es Apópaton Acatepeque Nejapa Painala Aguilares es muy alta y debemos darle una respuesta a eso y hay también la construcción y equipamiento de alrededor de 50 unidades comunitarias de salud familiar este es importantísimo que lo atendamos y yo desde el FMLN hemos sido claros que tenemos los 23 votos de nuestros diputados diputadas listos para la aprobación de este préstamo esperamos que los otros grupos parlamentarios acompañen con sus votos esta votación que además tiene un límite porque ya hay una prórroga extendida por el BID que se vence el 7 de junio así que la ciudadanía ¿se logra o no se logra diputada Urbina la votación digamos en las primeras plenarias de la asamblea legislativa? en el FMLN estamos apostando a que esta aprobación pueda salir en el periodo de mayo de tal manera de que atendamos que esa prórroga que está hasta el 7 de junio que es un periodo muy próximo ¿verdad? durante este periodo podamos tener la aprobación desde nuestra apuesta Manuel es que en la primera sesión ordinaria de la comisión de Hacienda y especial del presupuesto se puede atender ya este tema que es tan importante para la ciudadanía que dicho sea de paso son parte de todas las demandas también ciudadanas que debemos atender como legisladores ¿pero qué piensan ustedes desde el FMLN cuando sindicalistas del hospital Rosales dicen que no es necesario un nuevo edificio que lo más necesario es mejorar los servicios que se le dan a los pacientes porque ellos dicen tener un edificio nuevo no garantiza que esto vaya digamos a dar un giro al servicio que se le da directamente al paciente el programa por eso se denomina programa integral de salud porque incluye no solo la construcción de la infraestructura incluye el equipamiento incluye el funcionamiento incluso la adopción de personal especializado para poder atender toda esta demanda ciudadana el tema de medicamentos es decir este es un programa integral creo que lo que más conoce y se ha manejado públicamente es la infraestructura pero no es únicamente lo que contiene este programa que nosotros le repito estamos listos como FMLN para la aprobación y esperamos que los otros grupos parlamentarios los partidos políticos en especial ARENA que ha sido el que no ha votado por este este programa de sus votos para que podamos darle también una respuesta así como estamos viendo aspectos administrativos aspectos sustantivos para la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas gracias diputada por habernos acompañado esta mañana de 10 de mayo muchas gracias a usted Manuel y de nuevo muchas felicidades a las madres salvadoreñas también para todas las que se encuentran a lo largo y ancho de los Estados Unidos que tenemos un contingente muy importante de población por allá así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos más información con Célida Lorena y Carlos en la sala de Noticiero Hechos nuestros equipos ya están listos desde diferentes arterias para compartirnos información de eso se trata la fuerza informativa RSM saludamos a nuestros compañeros que ya están trabajando y dando cobertura a diferentes noticias desde el Boulevard de los Héroes Igmar Batres también desde la Plaza del Trovador Julio Guevara Marcela Rivera desde el Cementerio de San Salvador también nuestro compañero Antonio Valladares y desde el Centro de San Salvador Enrique López así que continuamos con esta cobertura Carlos en pleno 10 de mayo y a sueto le damos paso a todos nuestros compañeros comenzamos con Igmar Batres adelante Igmar Muy buenos días compañeros mi gusto saludarlos así es estamos en el Boulevard de los Héroes precisamente donde la policía de tránsito dará su acostumbrado balance dará su acostumbrado balance pero más allá de eso vamos a conversar con el inspector Salaberría precisamente cómo va a estar o cómo van a regular el tráfico en las zonas de mayor afluencia de personas estamos hablando de los centros comerciales estamos hablando también de los mercados por supuesto hoy es azueto nacional buenos días inspector Salaberría gracias por su tiempo noticiero hechos cómo va a ser la policía de tránsito para dar precisamente seriedad y no complicar el tráfico en las zonas de mayor influencia ahora 10 de mayo si este día como está contemplado día de azueto prácticamente las carreteras no tenemos mucho tráfico pero si el dispositivo como policía nacional civil lo tenemos concentrado en los centros comerciales especialmente en los mercados ya que conocemos que en esos lugares va a haber bastante afluencia de personas y para garantizar de alguna manera la seguridad de ellas tendremos concentrado nuestro personal en esos lugares porque normalmente lo tenemos ubicado en puntos fijos en la capital pero donde hay más tráfico pero este día no hay tráfico lo concentraremos en esos lugares así que los lugares como San Miguelito los centros comerciales por ejemplo en Antiguo Cucatlan podemos tener la certeza que va a estar la policía de tránsito agilizando el tráfico en esas zonas y por supuesto sin descuidar las demás también dentro de algunos minutos ustedes van a realizar acá una acción precisamente van a regalar rosas a todas las madres ¿no? Sí como repiten esos lugares que usted menciona y otros tendremos concentrado nuestro personal para agilizar el tráfico y para darle seguridad como policía nacional civil sí y en este lugar de manera simbólica y como un acercamiento a la comunidad ¿verdad? estaremos como policía nacional civil haciendo entrega simbólica de algunas rosas algunas madrecitas por este día bien especial ya que reconocemos también como policía nacional civil ese esfuerzo que hacen las madres algodoreñas todos los días Muchas gracias inspector Salaberry eran las palabras precisamente del oficial de tránsito de la PNC y escuchó alrededor de las horas de mayor afluencia de personas pues va a estar la policía de tránsito presente para agilizar el tráfico sobre todo a partir de las próximas horas donde ya las personas pues sacan a almorzar a su mamá o a cenar y por supuesto a realizar cualquier otra diligencia con la reina del hogar es la información que nosotros tenemos a esta hora compañeros gracias IGMA muy pendientes entonces de esta información que compartimos con ustedes desde diferentes puntos vamos ahora hasta la plaza del trovador ahí está Julio de Vara adelante Julio hola que tal compañeros arrancamos la segunda parte de noticiero hechos y con su permiso señor productor que le parece si rompemos un poquito la línea y le damos este regalo a las madrecitas en el país en este día tan especial día de la madre dele volumen a su televisor y escuche esto madrecita linda musita querida mil perdones te pido si es por ese cariño que me quede en el olvido como tú a mí me quieres amor duro y sincero que me parece el ambiente que se tiene acá en la plaza el trovador en honor a la madre y si usted ha quedado picado véngase para acá acá lo esperan mariachis no solo salvadoreños sino también internacionales que tal un gusto tenerlos acá este es un verdadero regalo para el día de las madres si claro el mariachi imperio norteño de Nicaragua se presenta acá en San Salvador para darle muchas felicidades a esta madre salvadoreña que tal como andan los costos accesibles me imagino para darle una serenata a nuestra madrecita querida en este día especial sí poco accesible como de 120 100 150 depende la distancia ahora bien si la población ha quedado picada como decimos acá en El Salvador cómo pueden contactarse con ustedes tenemos una página ahorita que está activa acá en San Salvador como mariachis Martínez creo que está sí la tenemos activa bueno muchas gracias son parte de las declaraciones de uno de los integrantes de este mariachi vean qué bonito el ambiente compañeros en la plaza El Trovador usted puede encontrar música para llevarle a este ser querido y los dejo con otro poquito de ambiente escuche qué bonito esto venimos todos a cantar arreglo de este evento felicidades felicidades que bien la pases y vamos a bailar y mueve la caderita y mueve también los pies y date una vueltecita y olvídate del estrés me vea la cinturita y sigue la sin parar que no te falte la vida amor y felicidad Julito únicamente para finalizar contigo hablaban los mariachis nicaragüenses de 100, 125 dólares pero por cuántas canciones será esto para quien vaya preparando la billetera con los hermanos con las hermanas y partírselo ahí sabrán cuántas canciones serán por lo que ellos cobran ellos dicen que depende del ambiente eso abarca entre 30 hasta una hora Carlos es lo que nos habían dicho fuera de cámara pero recordemos que esos precios muchos podrían ser sí pero usted puede ellos hablando buen salvadoreño puede regatarles ellos le van a hacer un precio especial fue lo que nos decían también algunos de los mariachis que se encuentran acá en la plaza el trovador Carlos sí se pueden negociar los precios finalmente gracias Julio bueno vamos ahora con nuestro compañero Enrique López que está listo también Enrique adelante así es compañeros les saludo desde el centro de San Salvador y es que aquí el comercio pues no ha parado hemos podido ver que en toda la calle Rubén Darío hay distintos establecimientos que ofrecen estos detalles para el día de la madre hablando de tazas con chocolate rosas flores entre otros productos pero si usted lo que busca es algo diferente y sobre todo pues para poder salir de lo común voy a invitar a niña Elsa para que ella me pueda comentar si usted puede acercarse a este lado gracias niña Elsa para que usted pueda comentarme los productos que usted tiene vemos que tiene blusas tiene vestidos algo diferente también para poder regalar en este día de la madre sí aquí le tenemos falda vestido pantalones camisa como para papá este mosquiteros para que le regalen a sus mamás a sus abuelitas camisones ¿Cuáles son los precios de las blusas? vemos que hay una gran variedad hay una cantidad también bastante atractiva de colores es decir que los regalos pueden ser pues bastante variados y les gustará por supuesto a las madrecitas la blusa está a 3 dólares y a 5 dólares la de marca 5 dólares y la hecha aquí está a 3 dólares genial le voy a invitarla para que se acerque a este lado y compañeros voy a mostrarles en este momento pues la variedad de blusas de los vestidos que usted puede encontrar así es que con toda confianza puede acercarse al centro de San Salvador y como les reitero en la calle Rubén Darío hay una infinidad de productos que usted puede comprar para poder regalarle en este día tan especial a las madrecitas no solamente los regalos como sabemos las rosas las flores los chocolates y otros detalles pero usted puede acompañarlo también con un lindo vestido las blusas y sobre todo pues para poder llevar un regalo pues bastante atractivo a sus madrecitas estas compañeros es parte de las imágenes y como vemos ya hay distintas personas que ya vienen en busca de este regalo hemos podido observar que luego de comprar las rosas se acercan a este tipo de establecimientos para poder complementar ese detalle para el día de las madres con esta información regreso con ustedes compañeros si es que hay regalos para todos los gustos muchos hijos ya conocen el gusto de sus madres habrá alguien que disfruta mucho las flores de pronto otra persona que disfruta mucho la música y bueno una mamá que le guste renovar el atuendo constantemente pues queda muy bien con este tipo de obsequios así que agradecemos a Julio y a Enrique por estos informes que nos estaban compartiendo y pasamos también con nuestro compañero Antonio Valladares que tiene también más información para nosotros te escuchamos Antonio buenos días un gusto saludarles nuevamente hemos visto que las redes se han inundado de mensajes en conmemoración del día de las madres pero también hay algunos salvadoreños que prefieren enviar un saludo precisamente por esta vía por televisión y hemos encontrado algunos de ellos que así decidieron hacerlos algunos nos contaron algunas historias sobre cómo pues llevan años ya sin estar con su madre por diferentes razones algunos han salido de viaje y otros pues lastimosamente ya fallecieron pero aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje a todas las madres y por supuesto en especial a esos seres queridos veamos lo que nos dijeron algunos de nuestros amigos decía mi madre que se encuentra en España en Málaga es decirle que pase un feliz día en este día de las madres que la extraño mucho y que espero verla pronto buenos días a todas las madrecitas salvadoreñas centroamericanas y de parte de Julio César Lobato pues les deseo felicidades ya de que yo ya no tengo la mía pero bendiciones igual a todas un saludo para mi madre María Noemí para mi abuela María Antonia y para mi novia Cintia que la amo mucho felicidades esos fueron algunos de los mensajes que nos compartieron algunas personas que transitaban precisamente acá sobre esta arteria sobre la avenida Los Andes y aprovecharon pues la ocasión para enviarle un saludo a esas personas especiales por supuesto aprovecho a mandar el saludo a todas esas madres por supuesto a las que se encuentran en el canal a mis familiares tantos tías abuelas y a mi madre por supuesto que siempre han dado todo por sacarnos adelante así la información a esta hora de la mañana y por supuesto el respectivo saludo en el día de las madres muchas gracias Antonio bueno ahí teníamos diferentes panoramas vemos como se activa el comercio vemos como muchas personas desean externar esos sentimientos justo para esta festividad a pesar de que no puedan o no tengan la oportunidad de estar con su mamá pues bueno qué bueno que lo hicieron a través de noticiero hechos hágalo también a través de nuestras redes sociales estamos ahí muy pendientes de recibir esos mensajes de felicitación y de compartirlos con nuestra audiencia sí como estábamos escuchando a Antonio muchas personas aprovechan las redes sociales también para expresar a veces por la distancia verdad que están en otro país o no tienen oportunidad por motivos de trabajo de saludarse pues siempre es bonito utilizar esos medios para poder expresar ese amor vamos ahora con Marcela Rivera que está lista con su informe Marcela te escuchamos bueno compañeros me encuentro en el cementerio de la Bermeja ubicado en el Boulevard Venezuela para comentarles que desde muy temprano han comenzado a llegar personas a decorar las diferentes tumbas las placas también las han limpiado así que esa es parte del panorama que se mantiene incluso hemos conversado con algunos de ellos y nos compartieron algunos momentos bonitos que han convivido que convivieron tanto con sus madres con sus abuelitas y que todavía las siguen recordando incluso también hasta la forma de castigo es más algunos me decían ay no me decían el chancletazo no hacía falta cuando yo me portaba mal bueno ahí tenemos las señales directos estamos en vivo desde el cementerio y ahí podemos observar cómo están estas personas también celebrando el día de las madres celebrando los recuerdos que tienen de su ser querido honrando la memoria también exactamente ese es un día que se mezcla la melancolía y la alegría definitivamente si estamos escuchando estos comentarios que nos compartía Marcela Rivera sobre bueno es que nuestras madres marcan de tantas formas nuestras vidas positivas también que hasta recordamos la forma en que nos en que nos corregían cuando éramos niños y cuando hay personas que me han comentado que se han dado cuenta de cómo ha influido su madre cuando se convierten en madres y de pronto dicen las mismas frases que su mamá les decía cuando eran niños pero bueno son cosas que suceden ¿verdad? como nos marca importante la labor de una madre en la vida de todos sus hijos claro una gran influencia que ejercen en nuestra vida seguro vamos a no sé si vamos a saludar ya las mamás porque les habíamos preparado algo aprovechemos ah sí porque las mamás de Noticiero de hecho compartimos algunas fotografías de ellas así que bueno me permito saludar a mi madre la amo muchísimo mamá este es el momento ya había compartido todo este tiempo la foto en la que estoy en mi primera comunión pero mejor comparto la foto de la graduación cuando ella se graduaba como doctora en química y farmacia por la universidad de El Salvador un honor ser hijo de la doctora Kenia Menéndez de Artiga así que un abrazo mamá muchas gracias un saludo para la mamá bueno yo también quiero aprovechar para saludar a mi mamá que al mismo tiempo es abuelita de mis hijos una gran guía y definitivamente sigue siendo pilar fundamental en mi vida así que muchas felicidades mami muchas gracias por todo el apoyo a lo largo de mi vida los años de mi vida y ahora incluso que soy mamá ella sigue siempre bien pendiente de mí y de mis hijos una bendición faltan mamás por ahí tenemos una fotografía también así es bueno vamos a hacer una pausa y en seguida regresamos con más noticias en este 10 de mayo aquí en Hechos AEM más noticias y más salidas muy interesante vamos a cambiar de tema para informarles sobre accidentes de tránsito algo que están destacando las autoridades y es que según las estadísticas en el área metropolitana de San Salvador justamente se ha convertido en la zona donde más accidentes ocurren a diario en El Salvador los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte la distracción del conductor invasión del carril y la excesiva velocidad continúan pasando facturas en las carreteras esto pese a que las autoridades de tránsito han intensificado actividades para poder contrarrestar esta situación según los datos de la Policía Nacional Civil a diario se registran más de 50 percances viales con un promedio de tres personas fallecidas la capital del país donde la circulación de vehículos es bastante alta es la zona con más accidentes los motociclistas se han vuelto más vulnerables y muchas veces son los que se llevan la peor parte ya que viajan sin protección adecuada además muchos conducen sin sus papeles en regla las cifras son preocupantes pues el año pasado cerró con 21.582 accidentes de tránsito bien y vamos a revisar algunos números entonces a continuación compañera les invito a que prestemos atención a lo que las cifras que dentro de poco estaremos mostrando en este sector de la pantalla nos van a ayudar a comprender a entender por qué es que estamos hablando de cifras preocupantes de incrementos en accidentes de tránsito por ejemplo alcanzamos a ver el tema de lesionados que es uno de los que más preocupa porque esta cifra suele siempre ir en aumento está en 3.386 fíjese usted fallecidos también desplegamos a continuación ese otro dato importante que nos hará ver la fatalidad de los accidentes de tránsito como se le llama también 449 fallecidos y conductores peligrosos que son proclives a tener en medio de toda esta accidentabilidad también o percances en los que resulten lesionados o fallecidos se encuentra en la siguiente cantidad aquí lo vemos en 410 cifras alarmantes en realidad cuando lo comparamos año con año porque vamos viendo cómo estas van subiendo ya que del 1 de enero al 8 de mayo de 2018 han ocurrido 7.669 accidentes de los cuales 3.386 personas resultaron lesionadas que es el que estamos viendo en el color rosa justamente ahí 449 fallecidos y 410 conductores peligrosos Carlos es súper importante tener en perspectiva gráficamente porque a veces nosotros cuando escuchamos estas cifras no logramos dimensionar la gravedad del asunto estamos hablando de 7.000 accidentes y ni siquiera ha pasado la mitad del año eso es preocupante es preocupante los primeros meses y solamente con ver la cantidad de lesionados esta estadística que nos estás mostrando 3.386 personas que resultaron lesionadas podemos imaginar también el costo económico que esto tiene cuando hacemos una proporción en la cantidad de accidentes que le estamos mencionando alrededor de 7.000 y pico y ahora tomamos en cuenta la cifra más alta que tenemos que es la que está en la barra rosada la cifra de los lesionados nos damos cuenta que casi un 50% o un poquito más de los accidentes que se registran terminan con personas lesionadas y esto es de tomarlo en consideración porque no son toquecitos bueno son golpecitos porque todos hemos chocado más de alguna ocasión saliendo de algún lugar o por descuido pero ya tener accidentes en los que resulte alguien con una lesión de consideración pues imaginan ustedes es la mitad de los accidentes la mitad de las personas que chocan tienen esa posibilidad de terminar lesionado exactamente bueno y hablando de tráfico hablando de accidentes hablando del panorama que vivimos todos los días en las calles ya tenemos ahí la señal en directo de los equipos de noticiero Hechos Antonio Valladares te saludamos nuevamente buenos días compañeros y fíjense que ahondando un poco más acerca de las cifras que estaban mencionando con respecto a los accidentes de tránsito hace poco platicando con una de las subinspectoras mencionaba que entre 55 y 60 accidentes viales se registran todos los días y esto dejan como promedio al menos 30 personas lesionadas y entre 4 y 6 fallecidos esto a nivel nacional y por eso es que las cifras son tan alarmantes respecto pues las autoridades como ya sabemos han intentado realizar diferentes tipos de estrategias de maniobras para evitar que siga al alza este tipo de accidentes de tránsito pero por supuesto mire mucho tiene que ver la conciencia que nosotros cuando estamos tras el volante tomemos porque al final nosotros somos los responsables cuando estamos manejando así es que el llamado a las autoridades y que por supuesto constantemente le hacemos es maneja la defensiva siempre revise su vehículo tenga mucha paciencia y salga con tiempo adelantado de su hogar para evitar ir pues un poco apresurado hacia su lugar de destino porque muchas veces esto también suele generar accidentes de tránsito esta que es una de las vías más transitadas por los salvadoreños es donde se generan también muchos de estos accidentes viales esperemos que este no sea el día vemos que hay poca cantidad de vehículos circulando por esta arteria precisamente sobre la alameda Juan Pablo II una cuadra arriba del parque infantil poca cantidad de vehículos que están circulando sobre esta arteria y les vamos a mostrar también cómo luce el panorama sobre la diagonal universitaria otra de las vías que utilizan todas las personas que vienen de los alrededores de mexicanos de la universidad de El Salvador de la colonia Sacamil de Yutuxtepeque de San Ramón y de todos sus alrededores así luce esto es uno de los de los que tienen los azuetos porque por lo general pues las vías suelen estar bastante libres no hay mayor cantidad de vehículos que están circulando a esta hora de la mañana así es que si usted va a salir a realizar alguna actividad pues así encontrará el panorama en esta arteria compañeros peligroso también es que las vías las arterias libres las calles vacías incentivan a algunos a pisar un poquito de más el acelerador ¿no Antonio? y eso también puede causar accidentes claro por eso siempre es el llamado manejar a la defensiva a veces como ya mencionaba Carlos pues suele pasar que algunos automovilistas dicen bueno puedo llegar más rápido puedo acelerar más puedo manejar sobre el límite permitido en estas arterias pero lo importante por eso lo mencionaba es tomar conciencia que al final cuando nosotros estamos al volante somos responsables no solo de nuestra vida sino también de las personas que incluso nos acompañan en el viaje claro y tener también presente Antonio que hay pronóstico de lluvias así que esto también posibilita que se registren accidentes de tránsito es lo que menos queremos porque sabemos que muchas personas ya que tienen azueto van a aprovechar este día para visitar a su mamá visitar los diferentes campos carreteras los que viajan al interior ojalá no tengamos noticias mañana de accidentes en las carreteras interdepartamentales pues sí esa es la idea de generar conciencia nunca nos vamos a cansar de hacerles la invitación de que manejen con mucha prudencia que seamos conductores responsables y peatones también responsables para evitar 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 accidentes ojalá no nos den trabajo esas noticias negativas de verdad que nos den trabajo otras cosas positivas buenas no eso y hay datos el dato inmediato de los accidentes de tránsito son las cifras de fallecidos las cifras de lesionados las cifras de daños en los vehículos pero hay otro dato al que también hay que prestarle mucha atención los costos que tienen para los sistemas de salud las lesiones los costos que tienen para los sistemas de salud el proceso de recuperación de un paciente que sufre un accidente de tránsito también los costos que tiene para la vida de las familias porque de pronto una persona tal vez es la que aporta en la casa y sufre un accidente de tránsito la calidad de vida de esa familia se deteriora y ese es un impacto que a veces no se mide en situaciones como los accidentes claro pero que si genera efectos muy negativos para esa familia sobre todo cuando esta persona accidentada es el sustento del hogar completo suele pasar también y ya conocíamos casos como este así que bueno el llamado siempre a manejar con mucha prudencia con mucha precaución recordemos que muchas veces no es solamente la persona que va conduciendo la que resulta afectada sino que quienes van conduciendo alrededor a raíz de una imprudencia al volante así que a tomarlo en consideración también queremos comentarle que el Consejo Nacional de la Judicatura presentó el listado de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia a continuación el reporte después de una larga sesión el Consejo Nacional de la Judicatura presentó el listado de 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia seis de los seleccionados obtuvieron siete votos siendo este el mayor puntaje con siete votos licenciado Martín Rogel Cepeda siete votos licenciado Carlos Roberto Carlos Calderón Escobar siete votos María Luz Regalado Orellana siete votos Carlos Ernesto Sánchez Escobar siete votos Alex David Marroquín Martínez siete votos Carlos Rafael Pineda Melara A esta lista se suma Sonia Elizabeth Cortés de Madrid Procuradora General de la República y Oscar Luna Ex Procurador de Derechos Humanos Ambos con seis votos Olinda Moreno Vázquez con cinco votos También fueron seleccionados Luis Romeo García José Cristóbal Aguilar Carlos Sergio Avilés Eric Ricardo Zelaya Marixa Venancia Zapata Nelson Palacios Hernández estos últimos obtuvieron cuatro votos El CNJ tiene como plazo el 16 de mayo para entregar a la Asamblea Legislativa el listado de los candidatos incluyendo los 15 propuestos por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador El 16 de mayo porque nosotros tenemos que hacer otra sesión donde integremos las dos listas y preparemos todos los expedientes ¿verdad? No es una labor sencilla ¿verdad? para entregar toda esa información vieron ustedes que son bastante documentación la que hay que preparar y evitar que se nos vaya a quedar algún documento 24 de los 39 aspirantes a las magistraturas quedaron fuera del proceso entre ellos Belisario Artiga exfiscal general de la República y Julio Valdivieso Rivas exviceministro de Transporte la nueva asamblea será la encargada de evaluar a los 30 candidatos para llenar las cuatro magistraturas de la sala de lo constitucional y una de la sala de lo civil los diputados tendrán hasta el 15 de julio para elegirlos con imágenes de Erick Alfaro informó para Noticiero Hechos Kelly Abrego habrá que esperar que ocurre cuando los listados tanto del Consejo Nacional de la Judicatura como de la Federación de Asociaciones de Abogados lleguen a la Asamblea Legislativa donde se va a decir la última palabra porque ahí se va a hacer la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también les queremos contar que entidades del gobierno van a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo para ejecutar obras pendientes en 2018 en el tiempo estipulado dijeron mientras el vicepresidente de la República lanzó una petición a diputados de la recién instaurada Asamblea Legislativa veamos a continuación de qué se trata esta petición El vicepresidente de la República Óscar Ortiz insistió en solicitar a los diputados de la Asamblea Legislativa la aprobación de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo por 350 millones de dólares para diferentes proyectos de impacto social así como los 170 millones que serían destinados para la construcción del Hospital Nacional Rosales Tenemos los 170 millones de dólares para el sistema de salud de lo que destaca el Hospital Rosales que todos estaremos de acuerdo con que al hospital hay que remozarlo totalmente y dejarlo como un hospital altamente competitivo para los próximos 15, 20 años y lo mismo el complejo hospitalario en la zona norte del área metropolitana que es entre Nejapa y que es Altepec El gobierno tiene 93 millones de dólares para ejecutar proyectos en diferentes rubros para el año 2018 y como parte de su plan 10 anunció que trabajarán las diferentes carteras de Estado involucradas junto con el BID en mesas de trabajo en busca de acortar tiempos y garantizar obras en plazos establecidos El cristalizar una obra y poner a andar una obra se requiere de trabajos previos y de coordinaciones institucionales como pueden ser los derechos de conexiones a los servicios las autorizaciones ambientales las aperturas de licitación las revisiones previas entonces de lo que se trata es que todos los que estemos involucrados hoy tengamos conocimiento de dónde y cómo debemos actuar Los Ministerios de Obras Públicas Turismo Seguridad FISDL PROESA y CONAMIPE son las entidades que trabajan para que se eliminen los obstáculos de ejecución de los fondos destinados a cada rubro Con imágenes de Gonzalo Tejada Néstor Hernández Noticiero Hecho Y a dos meses de haberse realizado las elecciones de alcaldes los pobladores de la cabecera departamental de Morazán San Francisco Gotera aún tienen la incertidumbre de quién será su próximo alcalde Esto luego que la Sala de lo Constitucional ordenara al Tribunal Supremo Electoral abrir el total de las urnas La población parece estar de acuerdo con esta decisión Mire, aquí en este lugar habíamos manejado eso desde un principio que para que quedara todo el pueblo contento que era lo más saludable y así debería de ser a mi criterio para para que haya transparencia en los procesos pues y que no se vuelvan a suceder a dar este tipo de situaciones Es lamentable verdad porque yo creo que esto no se hubiera llegado hasta este momento si el tribunal en su momento hubiera resuelto sobre las 36 juntas receptoras de voto Ahora con estos fallos de la sala lo que se ha hecho es darle un poco de justicia Es que también se ha generado en las últimas horas Tenemos que hacer una pausa comercial pero le invitamos a que se quede en sintonía de Canal 12 Enseguida regresamos pero antes vamos a enlazarnos con Gerardo Borja que también nos tiene información haciendo el recorrido en algunas arterias Coméntanos ¿Dónde estás? Gerardo Buen día Gracias Elida Nuevamente buen día para ustedes compañeros y a los amigos que están pendientes de Noticiero Hechos Les comento nos encontramos en la carretera al puerto que es una vía que también muchos familiares utilizarán este día para poder llevar a sus madres también a celebrar a la playa Ustedes saben que esta es una carretera muy transitada y parte de lo que también Carlos mencionaba tomar en cuenta que cuando las carreteras están libres pues algunos conductores abusan de la velocidad y pues que no sigamos subiendo estadísticas en los accidentes de tomarlo en cuenta y aprovechando si mi productor me lo permite quería saludarlos a todos ustedes madres de Red Salvadoreña de Medios a mi esposa y a todos los familiares todas las mamás de todos nuestros compañeros colegas de Red Salvadoreña de Medios tráfico sin inconvenientes tomarlo en cuenta no abusemos de la velocidad como ya lo mencionamos carretera al puerto de la libertad muchas gracias Gerardo y con esta imagen nos vamos a ir a una pausa enseguida regresamos con más noticias antes de abordar nuestro tema del día queremos comentarle que dirigentes de varias organizaciones de trabajadores municipales presentaron un informe llamado destape de la verdadera corrupción en el que muestran a su juicio evidencias de presuntos delitos atribuidos al empresario Fito Salume y funcionarios del órgano judicial Roberto Argueta magistrado de la sala de lo penal y Belisario Artiga asesor jurídico de la misma institución según esos señalamientos el empresario Salume influenció en los referidos funcionarios para emitir algunas resoluciones favorables a sus intereses especialmente en el pago de una multa de más de 2 millones de dólares que impuso la superintendencia de competencia esas denuncias fueron interpuestas ante la fiscalía general para su respectiva investigación continuamos dando cobertura a los hechos que se suscitan alrededor de la celebración del día de la madre nuestro compañero Quique López ya está listo para poder informarnos de cómo se vive el ambiente cerca del hospital de la mujer adelante te escuchamos así es compañeros y es que desde días anteriores hemos podido ver que distintas organizaciones e instituciones han celebrado el día de la madre y el hospital nacional de la mujer doctora Ana María Rodríguez pues no se ha quedado atrás y esto es específicamente la celebración que se les estará dando durante esta mañana como reitero en el hospital nacional de la mujer doctora María Isabel Rodríguez además se les estará también dando un presente a las madres de los primeros bebés nacidos este día así es que es un lindo detalle el que van a recibir esas madres sobre todo si el hijo es el primogénito vamos a estar pendientes de qué es lo que se les entregará cuántos niños son y sobre todo pues el estado de salud con el que han nacido estos bebés así es que en la siguiente emisión de noticiero he dicho salud a las 1 y 30 de la tarde yo les estaré dando más detalles ya que esta actividad aún no inicia seguimos a las esperas de las autoridades y con mucho gusto yo les estaré dando más detalles en la siguiente emisión compañeros muchas gracias Enrique y bueno de hecho vamos a trasladarlos hasta otro centro hospitalario en el hospital Rosales se tiene prevista también la visita del vicepresidente de la república pues obviamente para agasajar a las primeras mamás de este día ahí está Antonio Valladares y nos tiene más detalles adelante así es precisamente también acá se estarán desarrollando actividades por parte de la vicepresidencia de la república en conmemoración por supuesto del día de las madres también como mencionaba Enrique López pues nos encontramos a la espera que lleguen hasta este lugar las autoridades donde se tiene previsto que se va a realizar un recorrido el vicepresidente estará presentándole o dándole un presente a las madres que se encuentran acá precisamente en este nosocomio así es que nosotros estamos aún esperando se tiene programado que aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana sea cuando inicie esta actividad y por supuesto en la siguiente emisión de los 10-08 le vamos a estar presentando cómo se estuvo desarrollando esta actividad por parte del vicepresidente de la república Oscar Ortiz me ayuda que esta visita también del vicepresidente de la república va a poner en perspectiva la discusión que hay sobre el tema del edificio del hospital Rosales y también otros programas que tienen que ver siempre con salud saludos a mi mami también exactamente yo les decía que les quiero enviar un saludo a todas mis madres porque yo creo considero que estoy afortunado no tengo una sino que tengo varias mi madre biológica y mis abuelas que son dos que seguramente están sin sintonía nuestra mi abuela Paz mi abuela Carmen mi mamá Dina del Socorro y por supuesto a mis tías también un abrazo grande desde aquí desde Noticiero Hechos y para todas las mamás que han estado pendientes de nuestra señal acá en Noticiero Hechos muchas felicitaciones que tengan un excelente día